Música Los avances de la astronomía en el último siglo han sido notables, esencialmente gracias al desarrollo de los grandes telescopios en tierra, pero también de telescopios en el espacio. Y además también por el desarrollo de la teoría, tanto desde el punto de vista de la astrofísica como de simulaciones computacionales. Y lo que sabemos ahora es que el universo está formado por cientos de miles de millones de estrellas agrupadas en galaxias, que a su vez se agrupan en estructuras más grandes, cúmulos de galaxias, los cuales pueden contener decenas de miles de galaxias. Y estos cúmulos a su vez se agrupan en objetos aún más grandes, que pueden ser, por ejemplo, supercúmulos de galaxias o grandes filamentos. Todo parte hace algo así como 14.000 millones de años con el Big Bang, un instante en el cual el universo se crea, se crea el tiempo y el espacio dentro de las teorías de relatividad general. Y en ese instante entonces el universo es muy caliente, la densidad es muy alta, y a medida que transcurre el tiempo el universo se va enfriando. Es en ese instante en que se forma la radiación de fondo cósmica. Esa radiación es lo más lejos que podemos ver actualmente en el universo. Es una especie de barrera invisible que no nos permite penetrar hacia el instante inicial del universo. Una de las observaciones que entrega mayor cantidad de información acerca del universo, del modelo del universo o de los parámetros fundamentales del universo, es la radiación cósmica de fondo. Por lo tanto, observar la radiación cósmica de fondo es fundamental para conocer los parámetros cosmológicos, los parámetros que rigen la evolución del universo. Lo que sabemos actualmente, a través de la observación de la radiación cósmica de fondo, de, por ejemplo, supernovas tipo 1A y de otras observaciones, es que el universo está constituido en gran parte por dos componentes que esencialmente no conocemos la naturaleza o no sabemos realmente qué son. Solo un 5% de la materia, del contenido de materia del universo, es la materia ordinaria, la que nos constituye a nosotros. Protones y neutrones, como los que somos nosotros, las estrellas, los planetas. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? 25% es de una materia que todavía no sabemos en qué consiste. Se le llama materia oscura. No sabemos realmente qué es lo que es. Pero domina esencialmente la materia. Pero hay otra cantidad, que es peor aún, en el sentido que no sabemos todavía en qué consiste. Se le llama energía oscura. Es una especie de repulsión que esencialmente genera no solo que la expansión ocurra, sino que además sea acelerada. Y esencialmente nuestro universo está entrando en una fase, desde hace algo así como mil millones de años, en el cual esencialmente todas las estructuras del universo comienzan a separarse. Esta competencia entre la gravedad, que va a tender a hacer colapsar los objetos, a formar galaxias o cúmulos de galaxias, se contrapone a la expansión del universo que tiende a separarse. Por lo tanto, en algunas regiones la gravedad domina, pero en gran escala es la expansión, esta energía oscura o constante cosmológica la que domina y la que nos va a hacer entonces separarnos del resto del universo. Es en esos lugares, es decir, dentro de estos halos de materia oscura, es donde se van a formar las galaxias. Ese proceso es bastante más complejo. Solo en los últimos 20 o 30 años hemos sido capaces de estudiar numéricamente cómo se forman las galaxias. Si uno mira la evolución del universo en gran escala, uno puede ver que la evolución de la estructura ocurre de un modo jerárquico, en el cual esencialmente las pequeñas estructuras se forman primero, luego estas estructuras van creciendo y se van entonces agrupando en estructuras cada vez más grandes. Los ingredientes básicos, es decir, el contenido material del universo que somos capaces de inferir de las observaciones, más un modelo teórico que es esencialmente relativa a general, nos permiten explicar gran parte de lo que observamos en el universo. Y este objeto, si se dan cuenta, se forma a partir de pequeñas galaxias que están metidas dentro de un halo de materia oscura y esos halos comienzan a fusionarse, producto de la atracción gravitacional. Y comienzan entonces a orbitar entre ellos hasta que finalmente se fusionan y comienzan a crecer. Así es que este proceso, que aquí está en un caso muy particular, es común a todas las galaxias y en esa competencia entre la atracción gravitacional y la expansión del universo, finalmente las galaxias van a terminar separándose unas de otras y convirtiéndose en una especie de universos guindas en este universo en expansión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!